Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video, exploraremos cómo recuperar tus aplicaciones eliminadas desde la Play Store, proporcionando instrucciones paso a paso para ayudarte a restaurar fácilmente las aplicaciones perdidas. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. La Google Play Store es la principal plataforma de distribución de aplicaciones para dispositivos Android, ofreciendo una amplia variedad de aplicaciones y juegos para usuarios de todo el mundo. A veces, los usuarios pueden eliminar accidentalmente aplicaciones importantes para sus dispositivos Android, lo que puede generar preocupación y procuración. Sin embargo, recuperar estas aplicaciones eliminadas es posible a través de la propia Play Store. Ahora, prestamos atención que te voy a mostrar cómo recuperarlas de forma fácil, rápida y efectiva. Bien, lo que haremos precisamente es dirigirnos a la Play Store de nuestro dispositivo. Una vez que estemos allí, vamos a tocar donde está nuestro perfil, en la parte superior y la vamos a dar donde dice Administrar dispositivos y apps. Tocamos allí y vemos dos opciones. En la opción de Descripción General, donde dice Administrar, tocamos allí y tenemos las aplicaciones como tal que tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Ahí donde dice Instaladas, le vamos a dar donde dice No Instaladas y vamos a observar las aplicaciones que en algún momento tuvimos, pero que están eliminadas o que las eliminamos de nuestro dispositivo. Podemos colocar el filtro, como por ejemplo, de las actualizaciones recientes. Podemos observar las que eliminamos recientemente, que son estas que se muestran aquí. O incluso podemos darle la aplicación de juegos también. Podemos colocar los juegos para que se muestran los juegos. Y ahí donde dice nombre, vamos a darle las actualizaciones recientes, como podemos observar son estas que se muestran aquí. Por ejemplo, si deseamos instalar nuevamente un juego, vamos a buscarlo. Luego que nos llame la atención, por ejemplo, este que se muestra aquí que es PS2 Plurie. Muy bien, vamos a observarlo. Simplemente damos ahí en Instalar y lo desinstalamos. En resumen, recuperar tus aplicaciones eliminadas desde la Play Store es un proceso sencillo y rápido que puede realizarse directamente desde la aplicación de Google Play en tu dispositivo Android. Al seguir estos pasos simples, puedes restaurar fácilmente las aplicaciones perdidas y recuperar la funcionalidad y la conveniencia que proporcionaban. Con la Play Store, los usuarios pueden acceder a su tutorial de descarga y reinstalar aplicaciones eliminadas en cualquier segundo, lo que garantiza una experiencia continua y sin interrupciones en su dispositivo Android. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.